bueno amigos qué tal cómo están hoy les traigo algo nuevo un videíto que les va a encantar así que miren como siempre ayudando a emprendedores hoy nos encontramos en colonia lirio del norte porque porque la verdad es de que vamos a ayudarle a un emprendedor y va a estar de lo mejor delicioso estamos hablando de unas ricas pupusas que hacen mis amigos pero los quiero ubicar más o menos si ustedes vienen del lado de mariona van a encontrar esta calle que es la principal que viene desde calle mariona para lo que es monte carmelo doblan a la derecha y vienen a la calle principal de lirios así que tenemos llegamos a este este cruce en donde un despillo si ustedes se van para allá van para lirios 3 pero en esta ocasión yo los quiero llevar yendo como que van buscando la ruta de las 6 a pero buses así que nos vamos a ir por este lado a conocer ese nuevo rinconcito aquí en lirios del norte que nos ha prometido que son unas ricas pupusitas ahí que acompañen el vídeo ya vamos a conocer el nombre bueno amigos llegamos aquí el pasaje grande miren está en mal estado de rótulo casi no se mira pero aquí a mi izquierda vamos a encontrar lo que es la pupusas sería david donde venimos mis amigos aquí vamos a conocer porque aparte de las pupusas normales tienen unas especialidades que en la zona no se han visto aparte si ustedes pues no se logran ubicar con lo que le acabo de dar pues ahorita mismo aquí abajo les estará apareciendo el número de whatsapp para que le puedan enviar la ubicación lo que son los dueños de esta pupusas sería la pupusas sería david y si usted se está preguntando mis amigos a dónde voy a parquear porque no hay lugar aquí a la orilla de la calle ya les voy a mostrar que usted entra aquí va a encontrar suficientes parqueos acompáñenme por acá tenemos una área de parqueo donde se pueden ubicar y puede venir cualquier tipo de sedán hasta este lugar y más adentro vamos a encontrar otro parqueo más si ustedes preguntan pero no vamos a caber así que acompáñenme así como pueden ver mis amigos aquí tenemos un parqueo a mi espalda y es totalmente amplio así que no hay excusa así que sigamos en el vídeo si no te has suscrito suscríbete danos like comparte el vídeo para que más gente pues pueda conocer estos lugares de emprendedores así que a continuación vamos a verla buenas noches buenas noches para comer si yo para llevar para comer para comer aquí bueno aquí está el menú para que ustedes vean pasen adelante pueden sentarse donde gusten le tenemos mesitas allá afuera le tenemos mesitas aquí adentro también está la barra me anota por favor su nombre me pone si son de arroz o de maíz bueno gracias muy bueno gracias bienvenido nos vemos y a Otra vez será. Otro ratito me fui para atrás y me agarré fuerte así y después me fui para atrás. Vaya amigos, ustedes están preguntando también. Aquí cuentan con servicios sanitarios muy limpios por cerca. No vamos a enfocar porque la señora va a entrar. Pero miren, aquí también para lavarse las manos. Así que aquí pues está muy completo. Bueno amigos, ahorita me encuentro con el propietario que es Don David. Pues él nos va a explicar un poquito más que todo cómo funciona esto, los horarios que abre. Y por supuesto también algunos precios que ya los vamos a estar viendo. ¿Tendrá el menú por acá, Don David? El menú, por fa. Así que ahorita mis amigos, vamos a ver los precios que tiene pupusería Davida. Yo este lo voy a estar dejando ahí en pantalla para que ustedes detenidamente puedan ver también. Aparte de las pupusas tradicionales como las repetía, más las especialidades que son algo exótico que yo no había visto aquí en ninguna parte en este lugar. Que son las de cangrejo, carne asada, hongos y pollo. Así que mis amigos, aquí pues, ¿qué horarios tiene mi amigo y qué días abre? Laboramos desde miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ya puede partir de las 5 de la tarde, ya está abierto el portón para que usted pueda venga y deleitar estas ricas y deliciosas pupusas. Tenemos tres fases, digamos, así decirlo. Uno, puede venir usted a deleitarse acá. Dos, venir a traerlas. Y tres, lo más bonito, que aunque esté lloviendo, nosotros se llevamos hasta la puerta de su casa, ¿verdad? Así, con, ¿cómo se llama? Envío. Envío, correcto, hasta donde usted está. De hecho, pues, anteriormente yo le puse en pantalla lo que es el teléfono de este lugar para que ustedes puedan pedir, vean los pedidos y pues él con gusto se los estará llevando. Pero si no se lo recuerdan en este momento, aquí abajito les va a estar apareciendo el número de teléfono. Lo pueden anotar o pausar el video para que ustedes, pues, puedan grabárselo. Y aparte de eso, mis amigos, aquí, pues, don David nos comentaba que no solamente pupusa tienen, sino que les cuento que también tienen pollos rostizados. Bueno, amigos, también vamos a dar a continuación, bueno, don David nos va a regalar el precio de los pollos para que ustedes ya estén atentos cuánto cuestan. Bueno, este, tenemos los precios de 8 dólares, ¿verdad? Y lleva una porción de ensalada campero. Así que ahí estamos para servirle a la orden. Cuando ustedes nos llamen, pues, nosotros con todo gusto les atenderemos y les llevaremos, si es posible, hasta sus hogares también. Y siguiendo, mis amigos, con lo que son las pupusas, don David me comentaba que tiene una promoción, que es la que da un litro de gaseosa. Cuénteme cómo funciona esa promoción. Exactamente, tenemos la promoción. Esto solamente aplica a día miércoles, jueves y viernes. Esos tres días usted puede pedir 15 pupusas, ya sea de a dólar o de a 80 o a ambas, y le regalamos gratis la litro Coca-Cola. Así es, mis amigos, así que si usted quiere venir también acá, pues, véngase acompañado con toda su familia, con los niños, con amigos, con lo que ustedes quieran. Hasta con Chuchito también se puede traer Chuchito. Sí, claro que sí. Así que Spec Fraining también aquí, amigos, así que ya saben. Así que ustedes preguntarán si yo pido ahorita en cuánto tiempo me estarán respondiendo, en cuánto tiempo me estarán saliendo. Pues yo les quiero contar, mis amigos, que aquí, pues, don David, acompáñenme. Tiene dos planchas eficientes también las muchachas que están acá, expertas ya en hacer pupusas. Y si pueden ver ahí, las pupusas son grandecitas. ¡Qué rico! Miren, amigos, aquí, pues, ya están echando las pupusas, ya, pues, pidieron bastante, ya están llevando. Y, pues, por acá les voy a enfocar, miren. Aquí, pues, están haciendo las pupusas. Aquí tienen el material de pupusas, pues, tienen bastante variedad de material. Miren, hay de todo, chicharrón, frijolitos, y aquel es chile picante, me imagino. Chile picante, chicharrón, hongo, pollo, cangrejo, pollo, hongo. ¿Cuál es el cangrejo, usted? Este es el cangrejo, hay de zanahoria. ¡Guau! Carne asada. Imagínense, amigo, hasta de carne asada. Ese es para mí, es primera vez que yo veo. Solo en pupusería, David, mis amigos. Variedad de pupusas. Carne asadita, ¿ves? ¿Y ese qué es? ¿Pescadita? No, carne asada. Ah, es la carne asada. ¿Señi? ¿Quieres muéstemelo más acá? Acá, son trocitos de carne con cesto cuando ya se revuelve la mezcla. Ah, ahí está, verdad. Así es, mis amigos. No vayan a pensar que es el trozo de carne que les van a poner. No vayan a pensar eso. Si no, que es carnita, pues, así en trocitos, ¿ves? Pero, a esa verrica. Así que, ya vamos a estar degustando esas ricas pupusas. Una de cada especialidad para que ustedes sepan lo que nos parece a nosotros. Bueno, amigos, por acá tenemos unos amigos que han venido aquí a esta pupusería. Pues, ya están degustando de estas ricas pupusas. Cuéntenme, mi amigo, ¿qué le parecen estas pupusitas? Ah, sabrosas, muy ricas. ¿Ya tiene bastante estar viniendo aquí a comer? Sí, ya está. Como... Como tres meses. ¿Tres meses? Ah, qué bueno. Y miren, amigos, qué pupusas más grandes y deliciosas. Pero, ¿cuál es la que más le gusta, mi amigo? ¿De las especialidades o de las tradicionales? La de chicharrón con queso. La de chicharrón. Excel. Y a él le gustan las de queso. ¿Las de queso? También a mí. ¿También a ti te gustan? Sí. Está bien. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Buen provecho. Gracias. Gracias. Bueno, amigos, miren qué deliciosas pupusas nos han traído. Qué sabrosura. Miren. Miren el tamaño nada más, mis amigos. Miren, ve. Y estarán pensando, solo yo me voy a comer esto. Qué sabrosura. Así que ahorita, pues, vamos a probar. Aquí tenemos las normales, que son las tradicionales. Las revueltitas, las de frijol con queso. Pero también aquí nos trajeron las que son de especialidades. Así que las vamos a ir abriendo una por una para irlas probando. Vamos a ver de qué es esta. Aquí tengo a mi esposa también, que se muere. Miren, ya. Sí, sí, ya, ya. Me está haciendo agua la boca aquí. No sé ni por dónde también empezar a probar. Que están tan calientes. Mira, esta es la de... Carne asada. Carne asada. Miren, amigos, aquí tienen los pedacitos. Miren. Está, ¿ves? ¿Ves? No es mentira. Ajá, esa es la de carne asada. Vamos a ver. Oh, está caliente esto. Recién salido de la plancha. Mira por dónde empezar, ¿verdad? Ahorita las vamos a probar así. No, porque aquí tenemos, miren, el curtidito. Y la salsa. Miren. Rico el curtidito. Y también ese tiene este chilito, mira. ¿Ves? Y quizás se lo puede enseñar, fíjate. Mira, a ver. Sí, ponle, ponle un poquito. ¿Ves? Bien curtido, miren. Este sí es curtido de verdad. Miren, y por si fuera poco para los amantes del chile, miren qué chilito más rico. Sí, la verdad que se ve rico. Pupusería, David, tiene buenas pupusas. Y la salsa. Sí, la salsita, me dije, diga. Va esta. Y no me equivoco porque esta creo que es la de cangrejo. Carne de cangrejo. Está deliciosa. Vete, ¿probala, amor? La voy a probar. La voy a probar. La verdad que aquí. La verdad que desde que vi el menú me dio curiosidad de ver cómo sabía la de cangrejo. Sí, la verdad que aquí, bueno, las mejores pupusas es en Cusquetoncingo, mis amigos. Y esta tenemos aquí. Es que como están recién salidas, no podemos abrirlas bien. Pero están bien. Miren, esta es la de hongo, ve. Miren. ¿Qué tienen los hongos, ve? Ahí están los hongos, señores. Yo antes les había probado la pizza de hongo, pero en Cusquetoncingo. La pizza de hongo, nunca había visto que hicieran. Sabe a hongo. Mira, ya probamos la de la carne asada, la de. Pausalo entonces. Pausalo. Bueno, y aquí tenemos también, vamos a probar la de pollo. Esa, creo que en varias partes la hacen, pero aquí es diferente. Porque, aparte de que es grande, le echan bastante comida. Había pollo. Y por acá tenemos, lo que son, para no ser muy extenso el video, solo vamos a probar esta. La que es de queso con loroco, miren. Ahí está. Ahí está el loroco. Mira, ahí está el loroco. Más loroco que yo. Miren. Y pues, para acompañar ustedes pueden pedir también su gaseosita, su cafecito. Oh, chocolate. En esta ocasión, miren, nosotros un chocolatito, miren. Ahí estamos. Ahí que mis amigos, provechito. Provechito a todos aquellos, verdad, que ahorita están desayunando, almorzando, cenando, pues. Aquí los esperan con mucho gusto, aquí en esta pupusería, David. Las mejores pupusas en Cuscatanzingo. ¿Por qué hemos hecho este video? Porque estamos queriendo apoyar a los emprendedores locales, señores. Ahí que si usted es emprendedor y quiere que también le hagamos un video, pues no dude en contactarnos. Ahí que, súper recomendadas estas pupusas. Sí. Véngase con toda su familia, sus amigos. Y aquí los esperan con los brazos abiertos. Así que, hasta aquí con el videíto. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.